Como todas las mañanas, Doña María Ortiz se levantó temprano a regar sus plantas, pero con la única diferencia que hoy lo hacía frente a lo que fue su residencia por los últimos cuatro años en Yauco. Y es que Don Alfredo Negrón y Doña María fueron desahuciados hace dos días por presuntamente no pagar su renta, y estos aún continúan en la calle. Me da pena con mi viejita, con mi viejita que le ha dado una terapia, no se la ha podido para. Que el gobierno haga lo que le dé la gana, pero que se acuerde que todavía hay personas humildes aquí en estos barrios, y las personas humildes y que las que son derechas son respetuosas. Y frente a lo que fue la residencia de este matrimonio desde tempranas horas, también llegaron varios ciudadanos para llevar alimentos y artículos de primera necesidad. Yo lo que creo es que no es que lo hayan sacado por cuestión de una u otra razón, lo que creo es que se debió reubicar antes de sacarlo. Porque la verdad, creo que unas personas que necesitan, son mayores de edad, son ancianos. Y son seres humanos igual que nosotros. Para mí eso es un injusticio que se está cometiendo con estos dos seres pobres, y que no merecen esto, no merecen lo que está pasando. Si yo puedo y consigo un sitio donde estar, yo me consigo un trabajito decente, como yo he trabajado con la calle por 13 años, respirar. Yo voy donde cualquier oficina gubernamental y firmo un papel y digo, yo voy a cumplir por mi genta, yo voy a cumplir con mis cosas. Ya yo soy un viejo, yo no soy un nene. Para Telenoticias, Ricardo Ortiz y Sensi Mellado.